No, a ver Por favor de no grabar India El espíritu del pavo Está en Kimberly Ya hay que quitarle esta cámara a Juanita Ya damela, damela, damela No, esto es así Pero dijiste que este canal era de los dos Así que yo me puedo aportar Puras tonteras, puras tonteras Estás hablando, no se vale Tonteras que te gustan Hola linduras Hola familia Jofi Me siento algo extraña Porque es la primera vez que bloqueo en este canal Pero no se preocupen que entraremos en confianza rápido Y ya verán Y pues bueno, hoy nos acompañaron a Juan y a mí A comenzar con ese video interesante Del que les platiqué en el video pasado Juan ya viene por mí Porque el niño me llevó a un estudio de música Que dice que es muy bueno Que se le recomendaron Y así Ay me da un poco de nervio Pero me tengo que aguantar Así que vamos Mira linduras Quien viene llegando Ya llegó ¿Qué onda? Todo bien Saluda Hola ¿Por qué no me dijiste que ibas a estar grabando? Sorry ¿Este video que es para tu canal o qué pedo? No ¿Para Jukilov? Claro ¿Qué pedo? Qué improviso esto Oh my god Tenemos vestidos iguales No manches Ah pero es la misma blusa No pero es muy parecida No manches ¿Qué pedo con? ¿Pantalón? Nuestros mundos están conectados Yo creo Que pegaron los tenis Ay qué pedo Negros 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 con raya blanca Que loco No manches Parecía como si nos hubiéramos puesto en el cuarto El demonio Mi niña pongas el cinturón Pone el ejemplo Ay no le puedo agarrar Yo te cuido de esto Quiero que digas aquí frente a cámara si estás lista para lo que viene No estoy muy nerviosa ¿Estás nerviosa? Si ustedes ya se huelen de que trata este video que estamos por grabar con esta señorita Pues comentenlo allí abajo Que si van a atinarme Si son tus seguidores, fieles, te aman Le van a atinar Porque ellos todo presientes Y bueno gente Sigan viendo Bueno pues si el Super Trojan no se equivoca Vamos llegando Llegando a que esta mujer cante A ver si hay aquí unas vocales No Ya entonadas No A ver Recuerda Vocales y digo el abecedario Que idiota esto Venga Bueno amigos pues estamos a punto de pasar A unos estudios de música que me recomendaron a mí Y yo le recomendé a Kimberly No sé ni por qué se lo recomendé Porque ni yo sé cómo trabajan la verdad A mí me lo recomendaron A lo mejor trabajan muy bien Pero yo no puedo como asegurarlo Porque pues nunca he grabado aquí Así que vamos a entrar Vamos Mi niña Ay linduras estoy súper linduras Linduras lo siento Estoy en otro canal Estoy en otro canal Uy Como le vamos a decir si es cierto También como que me siento extraño Yo de repente como que quiero Si me quiere salir decir pantajitas Como podemos decirles A esta familia Yo digo que mejor ellos lo sugieran Para que sean parte como de este nombre Ustedes comenten ahí Como les gustaría que les dijéramos Y pues vamos a estar pendientes En los comentarios Así que Sin más que decir Vamos a cantar ¿Qué onda papi? Tienes esa gorrita con esa P de pantoja ¿Verdad? De pantoja Simón ¿Qué felita es lista? Yo estoy muy nerviosa Más que lista Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle mija Páchale por allá Eso se va a descontrolar Guau Qué bonito Qué bonito se ve Qué bonito Por allá podemos ver Ese tipo de especies Este que está aquí Es una trucha Y ese que tiene la gorra roja Es una especie así como de Es que está raro Como calavera Entre calavera y pita de anguila Más o menos así Pero y esta especie Pues esta especie Es como Oh my god Una especie de Ya Perdón Es que Me acelero Como que la remona se acelera Cuando uno ve Ese tipo de cosas Hay que quitarle esta cámara Juanita Ya dámela 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 No Quizás así Pero dijiste que este canal Era de los dos Así que yo me puedo Por eso estás hablando Puras tonteras Puras tonteras Estás hablando No se vale Tonteras que te gusta Bueno ya Ahora sí Aquí vamos a tentar Empecemos Dámela a mí Ok Entonces No ponemos la voz No ponemos la voz Porque tienen que verla Ya lista Lista Ok Venga Es que es una sorpresa No Ok A darle Bien, bien Me exagera Tu pronunciación Ok Grita Hola linduras Hola linduras Dale Sigue mujer Exagéralo 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 Más Así como exageras Conmigo Para todo Así exagera La pronunciación Se escuchó el gallo Pavo real Se te metió El exorcismo Del pavo real El espíritu del pavo Está en Kimberly Amigos Amigos Pantojitas Linduras Jukis No sé Todo el batidero Que hay aquí Esta niña Tiene como un año aquí Y no puede Hacer una nota Cantar una nota Esto nos está tomando Más tiempo De lo que pensé Linduras Ya casi termino Nada más falta La parte de Juan de Dios Y ya Les digo que no hemos desayunado Bueno yo No he desayunado Y no he comido Y ya son Las cuatro Tengo muchísima Hombre Ya no aguanto Quiero acabar Tenemos aquí Desde las doce De la tarde Pero bueno ya Vamos a grabar La parte de Juan de Dios Y ya Si falta algo mío Pues al último Lo grabamos Así que vamos Ok Vale Venga Con ganas Con ganas Para que te confites Me falta un movimiento Ay Este plebillo Ya casi termina Y yo tengo como Tres horas De plazo Les tengo que confesar algo Siempre quise tocar la batería Y hoy es el día No la verdad no Este no era No era tu futuro Este no era mi futuro Definitivamente Definitivamente Lo mío es hacer videos O ni eso Creo Pobrecito Muy triste Chicos pues en lo que nosotros estamos cantando Estos chicos Bueno este El super trucha Ya sacó la coreografía ¿Cómo va a ser? Espérate Espérate Ya viene ¿Qué opinas de la coreografía que ya sacó el super trucha? ¿Lo vas a meter? ¿Cómo era? Lo vas a meter ¿Pero lo vas a meter a tu video? Lo voy a meter Amigos pues ya terminamos Pues vamos a comer ¿Nos acompañan? Vamos ¿Sí? No los escucho Creo que dijeron que sí Y unas personas dijeron que no Que no quieren a Jukilov Pues que se ven Suscriban Yo no sé Ustedes hagan lo que ustedes quieran Por lo pronto nosotros vamos a Comer Comer Mis niños pues ya vamos llegando aquí Al lugar de los hechos Donde vamos a engordar como marranos Está medio marranilla ¿Qué la pasa? Ya no ya Siga tu pasita Vamos Vamos No Y tampoco vamos a grabar No 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 A ver A ver A favor de no grabar India No está mal ni nada Pero son reglas ¿verdad? ¿Y qué? Nosotros Ahí especificó solamente la barra de ensaladas La barra de ensaladas muchachos La barra de ensaladas Ajá La barra de ensaladas Tomar foto de la barra de ensaladas y corte Entonces ¿qué hacemos? ¿Se puede en la mesa o no? No, no, no Ahorita ya dejo de grabar Y grabo hasta que estemos en la mesa comiendo Si no Si no nos tendríamos que ir realmente Porque estamos grabando algo y No nos corran por favor ¿Podemos? Yo veo como todo Y todo se ve como muy tenso ¿No? Si, se ve como No dice nada Es como Ya lárgate, no te van a dejar grabar ¿Sí? ¿Se puede? Sí Chócala, chócala Chócala, chócala No, tú no Bueno, sí, ya venga Pues ya aquí está lo que vamos a comer Estos son mis deliciosos frijolitos charros Claro que sí Un tomate con un queso Más queso Jamón Y ceviche ¿Qué rara está combinando tu comida? ¿Y esto? Un sushi Ceviche Sopa Raja Chiles en rajas No tienes cara para decirme cosas tú a mí, ¿sabes? Dice esta mujer Muy rara mi combinación ¿Ustedes creen que merezca hablar Con esa combinación que tiene ella? ¿Qué no? No No se crean Esto no es lo único que vamos a comer Ahorita van a ver Nos van a traer muchas cositas aquí a la mesa ¿Qué te da res? Como aquí mi rey ¿Qué dice mi rey? ¿Qué dice te da res? Yo si quiero Déjame aquí Los dos Los dos Eso papi, gracias Lo que hoy se enseñamos es nada más para acompañar Ah, sí, es como un entre al movimiento Que va a comenzar en estos momentos Buen la mostaza ¿Cómo las damos? Te quiero dar un pedazo y va a ir Ok Para mí, ¿año? ¿Qué? No, 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 no Habiendo cuchillos para cortar la carne así Es que yo no sé como muy así de agarrar las cositas Y yo, sí Pero no me interesa lo que diga la gente Yo como así Y así disfruto la comida Lo que digan los demás No sale sobrando, mis niños Es que aquí en mi plato hay variedad Hay variedad Yo de todo pido No me conocen, soy bien dragón Ahí viene, ahí viene Ahí viene Lo apreciento Voy a traer con mi mente Llegaste Te estaba esperando Un minuto 37 segundos después Y amigos Después de comer como dos marranos en su hábitat natural Pues ya terminamos Estamos bien cansados Yo estoy como... Bien llenos Sí, sí tengo cosas que hacer Y pues tengo tanto sueño Como que me dio el mal del puerco ¿Cómo se dice? Mal del puerco ¿Algún día te has preguntado por qué mal del puerco? No sé A lo mejor a los puercos les da eso Me da sueño con el equipo Nosotros somos puercos Por eso nos da... Tiene lógica Por ese lado tiene lógica Pero ustedes comenten si saben ¿Qué significa eso de Me dio el mal del puerco? Porque la verdad Yo no sé Y si ustedes saben Pues sería bueno que lo compartieran con nosotros Amigos Pues hasta aquí acaban nuestro primer vlog Espero que les esté gustando mucho Este de Fuki Love Y si ustedes tienen como No sé Ideas de qué hacer Algo que quieran ver aquí Háganoslo saber Déjenos en los comentarios Vamos a estar leyendo mucho Suscríbanse a este canal Si quieren ver así como más de nuestras vidas Ideas personales Solamente dirígete allá abajito En el botón que dice Suscribirse Le picas así Y te suscribes Suscríbete mi niño Mi niña Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo aquí Y en la descripción de este vlog Así que Adiós Bye